La tarea de la semana, pues bueno, aprovechando que está haciendo calor y que, ay, bueno, estos son de los momentos que más se disfruta como mujer en la posibilidad de utilizar vestido o bueno, según sea el caso, falda, esta semana la tarea será que trates la mayor cantidad de día, será ideal si logras hacerlo todos los días, de evitar utilizar ropa interior. Y bueno, yo sé que a lo mejor algunas mujeres no querrán abandonar su brasier y a lo mejor eso pues ya determinará cada quien si lo quieres o no lo quieres hacer, pero yo te invito que al menos las pantaletas, los boxers, los truces y los calzoncillos, eso sí, los dejes de lado. Mira, hasta vas a tener que lavar menos al final de la semana, pero que te permitas esta maravillosa y placentera experiencia de sentir el aire, de, bueno, o sea, de disfrutar la libertad de tus genitales y a los hombres, qué padre que puedan utilizar, ya sea desde mezclilla hasta estos pantalones de vestir que, por supuesto, a ti como mujer puedes ir así a, ya sabes, a husmear y a jugar un poquito y la verdad es que se siente delicioso. Entonces, la tarea es evitar utilizar ropa interior y claro que esto puede ser muy excitante porque tanto los hombres saber que tu mujer no trae panties y que entonces en cualquier momento puedes aprovechar para meter mano y así disfrutar un poquito y tú poder percibir de diferente manera el tocar su testículo, su pene o sus nalgas. Bueno, esto realmente se siente delicioso. Entonces, la invitación es para que durante la semana evites utilizar ropa interior. ¿Cómo ves esta tarea? Me parece muy bien y eso es así como si se hace un hábito y aparte estás haciendo tus ejercicios de Kegel, pues va a ser maravilloso. Claro, porque los ejercicios también recuerda que puedes utilizarlos y mientras ejercitas también puedes llegar a erotizarte porque bueno, al momento de que estás haciendo esas contracciones vas jalando un poquito inevitablemente el clítoris y claro que esto puede ser bastante placentero. Entonces, esa es la tarea de la semana y se me quedó una pregunta en el trintero que no quiero cerrar el programa antes de hacer, aunque tenemos un minuto para responder y es ¿se pueden transmitir enfermedades como hepatitis y otras en el sexo lésbico? Claro que sí, claro que sí se pueden, si la persona está infectada recordemos que es a través de la sangre o a través de los fluidos. Entonces, si hay contacto de fluido, si tienes sexo oral, si hay una lesión en la boca, si hay una lesión de continuidad incluso en tu vulva, si puedes infectar o ser infectada de hepatitis, de VIH, de BPH, de cualquiera de las infecciones de transmisión sexual. Claro que sí. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.